¡Adiara! ¡Nainan indagumasi! ¡Todo el cuerpo! Todos juntos salpapuera ¡Gracias de repente! Salpapuera El noche de repente ¡Five! 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 El noche de repente El noche de repente ¡Five! 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 Ok El noche de repente ¡Five! 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 Bienvenido ¡Five! ¡Five! All right, so na pingis mis masi, sumubalik ko ganito, kaya mapalit kukusab, pegui lamian ang immortal, lamian masi ni nanay, ato kaya mong komijahan, ato na to, tara, bumbala bab, ah de ara, de ara si nanay, balik tagpalit, bumbala bab, nilce, ka la pasirapente, el puro piz, tus cuntus alpa perra, nilce, agar duc, tus cuntus alpa perra, el noche, el kaira, caduc i tu, el sepinta. Hola. Five pieces, esto se arrecuente, el pulporal,Warum, tus cuntus, peanuts, peanuts. Peanut, peanuts. Hola, la cosa que da, esribapente. Ahora, delicioso Gracias a la corporación Salamat Salamat Comedio, rapita o no Papita, papita, kong binisaya Gilamihan, palito, gustaba Ay, huyad kong gilisod, disod, diba Ay, sorry Ok, ok, antes, pata ako Salamat, lamat Salamat, mamat Gilisod, disod ko na na akos nanay Pero lamig itawang mga sinin nanay So, kung mangitawag mga sinin Arran na de as nanay o Arran na mo, lahos-lahos ba Adiara, palitagpan Hola, como estas, serrepente, pulporal, raso, el cumbre, todos juntos, muchas gracias, serrepente El cumbre, todos juntos, del cuerpo No se, serrepente, del pulporal El cumbre, todos juntos, salpapuera Por favor, serrepente, pulporal, raso, el cumbre El cumbre, disod, del cuerpo El cuerpo, tenese Por favor Ah, si, 50 Ah, 50 Ah No, de cuerpo Hola De serrepente, pulporal, del cuerpo El cuerpo, presio Ah, 6 6 6 Ah 6 6 6 Ah Ah 4, por favor 4 4 4 4 Ah Mo, moches, el cuerpo Ah 6 Ah 6 6 Ah El cuerpo, tres, tres, juntos El que, muchas gracias, serrepente, el cumbre El que es Ah De gracias, 6 Oh, 6 Any long? Ah Ah Any one? Any one? Any long? Ah, no Ah, cuadro Quadro, oh 24 4 24 24 Cuadro? Oh De, de cuadro De cuerpo 2, 4 2, 4 Oh Cuadre 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 7 7 8 7 9 10 El puerto latino, el puerto mexicano de Guadalajara, del punto serpente. Gracias. ¿Me entiendes? El puerto es el cumbre de los puntos. Es la 6. Change, 36. Change. Change, 6. Ok, puede ser de repente colpura. Gracias, gracias. ¿Cuál es el puerto? Ok, so, nakapalit ako. Pinangkal. Boom, boom, boom. Alright, so, nakapalit ako. Pinangkal. El puerto, turuskuntus, salpa puera. I cannot understand kung hindi ko si ate. Ako ang gilisulisud, sad. Linggaw, sad. Para, komedya, ragot. Kwanza tay, snacks atag binangkal. Kita-kita nato sa next video. Turuskuntus, salpa puera. Lo mejor de gracias. Si repente colpura la su cumbre. Gracias. Gracias. Pupay tu sirasirado kung sudadabak. Kung salit lang in again. Dagbar ka ng numero bababay. Dio. Hey. Hey. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. ,